Estamos en el proyecto de las refacciones, el tema de poder darle un poco de color a las paredes, al techo del lugar y por sobre todo que sea confortable y que uno entre y tenga hasta calidez del lugar. Si bien el recurso humano se encarga de propiciarlo, pero entendemos que hay que ponerle color a este servicio. Así que bueno, entendimos que podemos hacer este tipo de campañas y la verdad que bueno, hasta ahora viene bien. ¿Qué es lo que están juntando específicamente? ¿Qué es lo que se necesita y a dónde aquellos interesados pueden ayudar con esta donación? Sí, estamos junto con la profesora Mariana Sequeira, que es la persona que se va a encargar de hacer toda la parte del dibujo, la decoración, la ambientación, junto con los voluntarios. Estamos a través de su celular y de nuestros teléfonos también recibiendo mensajes y la idea es, con la colaboración de la comunidad, poder juntar desde pintura, los materiales, todo lo que sea, todo a ser bienvenido. Y vamos a poner después una fecha para que junto con los voluntarios y la gente que quiera venir a colaborar podamos entre todos pintar este servicio y bueno, dejarlo con un espacio que bueno, uno entre y tenga ganas de quedarse, de irse.